Diego Benenati Juega hoy la final Nada más y nada menos que de Indian Wells La séptima categoría para ellos Quien está Enfrente es Esteban Salgado Por ahora en un partido muy Parejito En el cual Esteban está teniendo las Bolas más justas, las más precisas Pero bueno, no No hay que cantar victoria Esto es largo Es una final Y hay que jugarla El marco es ideal, el clima Ayuda muchísimo porque está impecable Para jugar, tal vez un poco de música De fondo tal vez algo molesto Pero nada más, nada que no se pueda evitar Con mucha concentración en la cancha Salgado erra fuerte Erra Perdiéndole la vista a la pelota Buena salida del fondo Para Diego Impecable respuesta Y ahora la ventaja Por de Susaki A ver si puede Tomar distancia y ganar su gay Un solo punto De ventaja Ay, no lo aprovechó 30 iguales Esa bola lastima Se le iba, pero a Júpiter Pero bueno Le dio una manito El punto es de Diego Y tiene la chance ahora de volver a cerrar Un game Después de un rato que estaba complicando Perdón Ahora La chance sólida En 40-30 de ventaja Buen saco abierto No quiso arriesgar A ir sobre el otro lado Donde tal vez tenía la chance Pero bueno, vamos No te metas en esa Que es Salgado No sabe cómo jugar Esa bola con Slice Impecable pelota Y buen cierre de punto Para Diego Benenati